¿Quién es este? Que está echando aire por la boca. Muñecos de escayola. Para ignorantes. Vamos a detectar trampas por aquí. A ver. El que es un clísteris. La mano en el pecho. Tocándose el timo. Y la otra de abajo con el corazón fuera del cuerpo. Por ahí nos depredan entonces. Por el corazón y por el timo. Arriba unos símbolos extraños. De una cruz de espinas con tres flechas. Bueno. A ver. Aquí tenemos al dragón en el techo. Con la boca abierta para comer seres humanos. Aquí lo tenemos en la iglesia de Santa María de Artíes. Aquí lo tenemos en la iglesia de Santa María de Artíes. Y luego suponen que son las pequeñas estrellas. Porque... Y arriba Jesús clavado con espada. Y aquí viene el altar mayor. bueno, lo de siempre el mismo rollo de siempre aquí uno con la cabeza en la mano de San Juan Bautista aquí en una de las colonas vemos a donde hablo aquí arriba tenemos supuestamente el purgatorio supuestamente la gente sale de la tumba cuando muere les están esperando para decirles a ver donde tienen que ir bueno, esta es la puerta de entrada como podéis ver son especialistas en crear portales dimensionales pero no se sabe con qué intención con estas cabezas aquí arriba esperándote da un poco de yuyu de entrar por ahí bueno, una curiosidad por la parte de atrás siempre hay el ábside mayor y dos pequeños a los lados que aquí no se ve el pequeño que está ahí detrás el techo, el campanar para llamar a estas entidades con las campanas y bueno, si vemos tres ábsides que es donde colocan el altar que también es llamado el ara el ara es el altar si en alguna palabra antigua encuentras la palabra ara se están refiriendo al altar donde se hacía el sacrificio o el sacro oficio entonces pienso yo una curiosidad es que sean tres entidades por eso dicen que son la trinidad sería un ábside para que se sitúen cada una de ellas para depredar las emociones humanas podría ser por eso que hacían tres por la trinidad que son tres entidades las que están adueñadas del plano tierra de la humanidad del plano de la vida en esta lo que se suele llamar tercera dimensión y aquí el reposo las almas que iban a morir aquí las enterraban creyendo que estaban en buenas manos